Ay, para ti peruanita, peruanita de rasgos orientales Para mi chinita peruana, con amor, si lo gama wey Oye, ese bajo, familia, ese bajo, nunca lo sentimos Con bórtate, familia Mira qué bonito tiene, un chiquito a los ojitos Cuando me hice una guillada, yo me tengo que ponerlo vivo Yo me casaré contigo, en el que sea el encanto Porque yo te quiero mucho, nena, linda de mi corazón Yo me doy locación, que no se ve a la arena Mira que me tienes no contigo, con su sabiduría Tú me tienes hechizado, con su palpito lindo Yo daré toda mi vida, nena, porque te quedes conmigo Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio rojo, chiquito a los ojitos Pero que linda es chiquito, que no pongas mi chiquito Hasta aquí no la quiero para mí Yo quiero dárselo todo, darte mi cariño y mi corazón Esa chiquita a mí me tiene loco Mi chiquito a mí me rompe el poco Mi chiquito, mi chiquito Mira que yo, mira que yo, mira que yo, mira que yo Thingini, chiquito Sala de la Prasa ¡Gracias! ¡Gracias!